Bendito Señor Enséñame, oh Dios, a ir a ti Porque a quien iré, en quien me refugiaré Solo tú tienes palabras de vida ¿A quien iré, quien me pastoreará Cuando estoy perdida y en la tempestad? Bendito Señor Bendito Señor Tesoro de mi alma No sé a dónde ir Enséñame, oh Dios, a ir a ti Porque a quien iré, en quien me refugiaré Solo tú tienes palabras de vida ¿A quien iré, quien me pastoreará, cuando estoy perdida y en la tempestad? ¿A quien iré, en quien me refugiaré? ¿A quien iré, quien me pastoreará, cuando estoy perdida y en la tempestad? Cuando estoy perdida y en la tempestad? ¿A quien iré, en quien me reen, en quien me pastoreará, cuando estoy perdida y en la tempestad? ¡A quien iré, en quien me pastoreará! No sé a dónde iré, en quien me pastoreará, cuando estoy perdida y en la tempestad... ¡Gracias!